Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Tony Aguirre y hoy vamos a poner el dedo en la llaga en un tema fundamental. Pero antes quiero agradecerles infinitamente a todos quienes se enlazan con esta emisión, entrevista, debate, opinión. Pondremos el dedo en la llaga en un personaje que retrata de alguna manera lo que está sucediendo en nuestro país. Esta crisis de salud que estamos viviendo y que nos tomó a muchos por sorpresa en algún momento dado, pero que ha pasado el tiempo y la controversia y la polémica no han cesado y no han dejado de acompañar a este personaje. López Gapel, héroe o villano. Quiero saludar y agradecerle infinitamente a la doctora Lorian Jiménez. Lorian, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora en Ciencias Médicas, profesora investigadora de la UNA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lori. Sí, Toño, no tienes nada que agradecer. Al contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Qué honor, de verdad. Ciclali Hernández, senadora de Morena. Ciclali, me tenías abandonado. Gracias por estar con nosotros. No, para nada. Un gusto estar acá y espero que sea una charla interesante. Muchas gracias, Tony. Kenia López-Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional del PAN. Kenia, también me habías abandonado un poco, pero bueno, ya te vuelvo a ver. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Lorian y con Ciclali y bueno, pues a debatir. Oigan, qué bárbaro este panel, ¿eh? Mujeres empoderadas, mujeres guerreras. Vamos a empezar por el principio. Doctora Lori, ¿quién es López-Gatell? ¿Quién es este subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que se ha visto envuelto por la controversia en los últimos tiempos? Sí. Este, bueno, me incomoda un poco la pregunta puesta de esa manera. Este, no sé quién es López-Gatell. Yo no sé quién es el doctor López-Gatell. Y la verdad, no me interesa saber quién es, ¿sí? Este, yo critico, hablo y alzo la voz, no sobre el hombre, sino sobre las acciones que toma, las políticas de salud pública que sigue. Entonces, este, perdón si decepciono, pero mi opinión personal sobre él en lo personal no interesa. Y no quiero darla. O sea, ni la quiero dar, ni la voy a dar jamás. Quizás si yo lo hubiera conocido a él en el mundo normal, en la vida cotidiana. O sea, tal vez sería una persona que me caería muy bien, no sé. Incluso hubiéramos sido amigos, tal vez, no sé. Pero lo sé es que no lo conozco. Pero sí conozco lo que hace con relación a la pandemia. Entonces, eso sí me interesa. Me interesa lo que se hace. No me interesa el personaje per se. ¿Cómo lo ha hecho, Lori, a tu juicio? ¿Cómo has visto cómo este subsecretario, este vocero, ha encarado precisamente esta difícil circunstancia que estamos viviendo? Pues lo ha hecho terriblemente mal. Es así como lo ha hecho. Terriblemente mal. Es decir, bueno, alguien quiere decir, aquí hay solo un parámetro de medición del éxito, del fracaso, o de las buenas o malas políticas que se han seguido durante la pandemia. Hay una sola variable y le pueden dar todas las vueltas que quieran y lo pueden pintar de rosa, de azul o del color que quieran. Ponerlo de cabeza o treparlo de la lámpara. Hay una variable que importa y la variable es el número de muertos. Entonces, esta estrategia, que si bien, pues así es como la pintan, que fue él quien la diseñó. Entonces, pues el señor ahorita, su estrategia, no el señor. Insisto, no me interesa él en lo personal. Interesa lo que está haciendo y los resultados que da lo que él hace, porque tiene la vida de 129 millones de mexicanos en sus manos. Eso interesa, ¿ok? Y voy a hablar desde ese punto de vista. No quiero hablar sobre, o sea, yo nunca voy a dar una opinión personal. Yo hablo profesionalmente desde una óptica académica y de la ciencia. No hablo como mujer, no hablo como votante, no hablo como ciudadano. Yo estoy hablando como científico. Punto. Y mis otros comentarios y mis opiniones personales las digo aquí en casa, ¿sí? No son para todo público. Entonces, les voy a decir, para terminar de contestar. Tenemos 36,327 muertos, ¿sí? Somos el cuarto país con mayor número de defunciones a nivel mundial. En una semana vamos a quedar en el lugar número 3, ¿ok? En 3, 1, 2, 3, con Estados Unidos, Brasil y México. Entonces, 36,327 muertos. ¿A usted como qué le dice? ¿Que va bien la cosa? Pues no, no va bien. Entonces, ese es el único parámetro de medición. La estrategia no sirve, no sirvió desde el principio, sigue sin servir y siguen sin cambiar algo para que las cosas mejoren. Entonces, esa es mi opinión sobre cómo va la pandemia. Claro, claro. Quisimos personalizarla con López Gatell porque, por supuesto, él es el que encabeza todo este asunto. Citlady Hernández, senadora de Morena, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, primero me parece que, en efecto, una cosa es la opinión y otra cosa es la visión técnica, ¿no? Con respeto a la doctora le diría que, o sea, prácticamente yo lo que escuché es opinión porque también recordar, y es importante traerlo a la mesa, que López Gatell no decide solo. Es decir, hay un Consejo Nacional de Salud que se ha reunido para tomar decisiones. Recién hace seis días se reunieron justo en esta etapa de la pandemia donde urge mirar un modelo comunitario. Es decir, hay zonas donde hay todavía mucho contagio, zonas que ya no están, digamos, en semáforo rojo. Y a mí me parece que hay una serie de hechos concretos. Es decir, a mi juicio, ¿cuál fue una de las primeras decisiones que se tomaron o que preocupaban? En otros países de Europa pudimos ver, lamentablemente, cómo se desbordaron los hospitales y los espacios médicos, de tal manera que mucha gente murió no solo por la pandemia, sino porque no pudo ser atendida. No había camas en los hospitales, no había respiradores, etcétera. Pienso que hay un primer objetivo de Gatell, del Consejo de Salud, en general del Gobierno de México, fue alargar la curva, digamos, para que el contagio fuera más lento y se aprovechara el tiempo para, por recuperar la instalación de algunos hospitales, tener, digamos, cierto número de camas. Se abrieron esos hospitales COVID únicamente para atender a las y los enfermos por la pandemia. Entonces, me parece que ese fue un primer objetivo que nos planteó el Gobierno de México, ¿no? El prolongar esa curva para que nadie muriera por no tener una cama o por no ser atendido en hospitales. Eso creo que habría que reconocerlo con objetividad que a la fecha se ha logrado. Es decir, ningún hospital se desbordó y la gente ha sido atendida. Comparar datos de manera superflua o simple me parece pues incompleto o tramposo porque no es lo mismo la población de México, por ejemplo, con la población de Francia, de España, de Italia. Por supuesto, México es un país con una población grandísima y en ese sentido, pues el número de muertos lamentablemente es mayor. Es, por ejemplo, lo que pasa en México, ¿no? Donde más contagios ha habido en estos meses, pues es en la zona metropolitana naturalmente porque hay un mayor número de población, flujo de gente, etcétera. Entonces, bueno, me parece que se cumplió con ese objetivo. Tenemos un secretario de salud que todos los días está informando a la población y no es menor, que está, digamos, aprovechando este momento para meter varias discusiones que me parece que tendrían que seguir después de la pandemia. El tema de la alimentación, es decir, lamentablemente hay varios muertos en México también porque hay problemas de obesidad, de hipertensión, etcétera, que son sin duda resultados de una manera de consumo que sin duda tiene que cambiar en nuestro país, ¿no? Está el tema de los etiquetados, que es un tema que está pendiente. Se habla de la salud mental de la población también, que sin duda impactó y afectó en este momento. Se habló de un portal donde hay mucha información al respecto. Entonces, me parece que sin duda, pues nadie estaba preparado en el mundo para esta pandemia. Vivimos un país donde el sistema de salud está súper debilitado. Y, Tlalín, Tlalín, déjame interrumpirte. Pero se nos dijo que estábamos preparados. Se nos dijo mucho tiempo que estábamos preparados, pero quisiera yo ahora cederle la palabra a Kenia López-Rabadán, senadora del PAN. Kenia, ¿qué opinas tú de López-Gatell y su manejo de la pandemia? Bueno, primero que nada, déjame decirte que López-Gatell va a ser el pagano de todo esto, ¿no? Porque además López Obrador se encargó de manera, yo diría, hasta maquiavélica, ¿no? De no dar los datos nunca a él, de no salir él a hacer una referencia en términos de salud, de no recomendar, bueno, digamos, lo que recomendaba era el negativo, ¿no? Recomendaba que la gente saliera, recomendaba, recomienda ahora ir a restaurantes tifís, ¿no? Es impresionante la contradicción del señor López Obrador, pero se encargó de que no fuera nunca esta, digamos, esta lógica de entendimiento de los mexicanos a través de López Obrador, sino de López-Gatell. Entonces va a ser el pagano, ¿no? O sea, digamos, todo lo que se le reclama a esta cuarta transformación, a este irresponsable gobierno, digamos, las personas que han fallecido, las personas que estén contagiadas, las que viven, de verdad, hoy millones de mexicanos, y me incluyo porque estamos metidos en nuestras casas, no estamos en nuestras oficinas públicas, estamos metidos en nuestras casas porque tenemos miedo de contagiarnos, miedo de enfermarnos, y porque lo estamos viviendo cerca, porque ya hay alguien que conocemos que está sufriendo el tema del coronavirus, o lamentablemente alguien ya falleció. Entonces va a ser el pagano, primero que nada. Segundo, es el irresponsable. ¿Quién ve? Pues literal, es el irresponsable que no se puso cubrebocas. Se ha puesto cubrebocas contadas las veces, ¿una, dos? Bueno, la última vez se puso cubrebocas dos minutos. Es increíble que, digamos, el mensaje a la ciudadanía sea ese de la máxima autoridad, porque, bueno, evidentemente desbancó al Secretario de Salud, ¿no? Es la máxima autoridad en términos de salud, lamentable, pero real. Yo quisiera decir un dato. A ver, en términos de mortalidad por millón, ¿eh? Para que no nos vayamos ahí con que no están modificando las cifras y no podemos comparar peras con jitomates. Órale, vamos a hablar en términos de mortalidad por millón de personas. Está de 200 países en México, en el mundo, 200 países en el mundo, México está en el lugar 14 de mortalidad. O sea, no es posible que de verdad este gobierno sea tan irresponsable. Este gobierno ha generado muertes en dos vías. Hacen a muertes por salud y muertes por inseguridad. Y eso se tiene que decir. No hay cómo tapar el sol con un dedo. La realidad es que las políticas públicas de salud han sido una vergüenza, son desastrosas y son mortales. Que de 200 países nosotros estemos en el lugar número 14 es que verdaderamente, digamos, para quien tuvo la oportunidad de acudir, digamos, a una escuela, pues es que son, este gobierno es de los más burros, ¿no? Digamos, si le ponemos un ejemplo así como le encanta hablar a López Obrador, pues es, su gobierno es de los más burros, de los burrazos del salón, digamos, ¿no? De 200 alumnos en un salón, este gobierno es de los peores. Y yo nada más quisiera decirles, digamos, algo que me preocupa sobremanera. Y es que no hay ruta. Este gobierno sigue en la necedad y no hay ruta porque no hay pruebas, porque no hay una estrategia clara. Porque evidentemente tenemos el 11% de letalidad, el 11% de letalidad. Vamos a compararnos con Chile, ¿no? Me parece que es un acto de justicia compararnos con Chile. En Chile, la mortalidad, digamos, de las personas que tienen COVID es del 2%. ¿Por qué en México es del 11? ¿Por qué es tan alto? Porque simple y sencillamente no hacen pruebas. Ah, ¿y por qué no hacen pruebas el gobierno? Pues por algo muy elemental. Decidió que el dinero se debe de gastar en una refinería obsoleta y no en la vida de los mexicanos, en una necedad de López Obrador y así de elemental. Y la verdad es que la historia se lo va a cobrar. Qué terrible que un populista de esta manera haya llegado a nuestro país. Porque hemos tenido muchos, hemos tenido pues Portillo, por ejemplo, hemos tenido muchísimos populistas más o menos de su calibre y de su ignorancia y de su soberbia. El problema ahora es que atravesamos por una pandemia muy lamentable que pone a riesgo a millones de mexicanos. Doctora Lórián Jiménez, le tengo una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de que el tema científico de salud prioritario se politice? ¿Sería este el resultado? No, bueno, o sea, es que, a ver, no voy a hacer ni siquiera un solo comentario sobre lo que la senadora Kenia López acaba de hacer. A ver, yo no hablo desde el punto, desde una perspectiva política. O sea, el error más grave, el error más grave que se está cometiendo es pensar que esto es un problema político. Esto no es un problema político. Esto es un problema de salud. Este es un problema de nuestras vidas, de nuestras muertes, de las muertes de nuestros seres queridos. Y quien no entienda el momento histórico en el que nos encontramos, de verdad, comete un error imperdonable. Porque, a ver, lo que estamos viviendo es algo similar, muy similar y para allá vamos. Como la pandemia de influenza de 1918 a 1920. ¿Sí? Es en aquel entonces, ¿sí? Esa pandemia vino en tres oleadas y en esas tres oleadas cobró aproximadamente entre 30 y 50 millones de vidas. ¿Sí? Estamos en ese mismo escenario, en el mismo escenario. Y la gente todavía no se da cuenta. Entonces, a mí no me interesa hablar de... Para mí esto no tiene partidos políticos, no tiene partidos políticos. Esto no es una cuestión de salud. Entonces, desde esa perspectiva es un error gravísimo abordarlo así. Es un error gravísimo. Hay que hablar de vidas. Yo no quiero... O sea, es decir, hay que entender esto. Yo entiendo que este debate se supone que se trataba de poner en un pedestal o de crucificar a López Gatell. Yo jamás haré ninguna de las dos cosas. ¿Sí? O sea, él no me interesa en lo personal. Y si hace un trabajo suficiente para ponerlo en un pedestal, pues hay que ponerlo en ese pedestal. Y si hace un trabajo suficientemente malo para crucificarlo, pues hay que crucificar al Señor. Es decir, pero no por el partido al que representan, no por sus inclinaciones políticas, no. Por lo que hace para salvar o no la vida de los mexicanos. Punto. Donde sí quiero abordar un poquito es en lo que dijo la senadora Citlari Hernández. A ver, abordo lo siguiente. La senadora dijo dos cosas que son imprecisas. Uno es que hay que aplaudir el hecho de que no hayan colapsado los hospitales. Esto es parcialmente cierto. Senadora, sí, es parcialmente cierto. Hay que aplaudir esa parte. Claro, encima de todo, haber tenido hospitales colapsados, pues qué catastrófico más hubiera sido esto, ¿no? O sea, pero a ver, la senadora no entiende lo siguiente. No entiende que tener camas no es sinónimo de salvar vidas. Es decir, no entiende que el COVID-19 es una enfermedad que no tiene cura, no tiene cura. Cuando las personas llegan al hospital bajo las instrucciones que el secretario de salud o subsecretario de salud o no le demos personalidad, las autoridades sanitarias de nuestro país han instruido a los hospitales a atender solamente los casos graves, hacer pruebas solo a los casos sintomáticos. Esto es un error de base, es un error fundamental. A ver, ¿por qué? Se lo voy a explicar por qué. COVID-19 puede manejarse, tratarse y pueden salvarse muchas vidas si se abordan los casos de forma temprana. Es decir, antes de que la persona se ponga tan grave que ya no quede remedio. Entonces, aquí se les dice todo lo contrario. Usted no está suficientemente mal para darle atención. Ahí le va su paracetamol, váyase a su casa. Ok. La persona dice, bueno, pues yo ya tengo COVID. ¿No estaría bueno que también a mi familia le hicieran pruebas? ¿Tienen síntomas? No, no tienen síntomas. No, no les vamos a hacer pruebas. Ok. Esta estrategia falla en todos los sentidos. ¿Por qué? Los asintomáticos son los que más dispersan la enfermedad. Lo que sería importante es ir a hacerle pruebas a su familia, a sus colegas de trabajo, a la gente que anda vagando por las calles, infectando a otros sin síntomas. Nuestras autoridades no han previsto este pequeñísimo detalle, que es la forma para detener la dispersión de los contagios. Dos, no le dan seguimiento a los casos. Entonces nos dicen, ya tenemos ventiladores, ahora muy orgullosos que ya tenemos ventiladores mexicanos, que no son neoliberales. Bueno, bravo, qué bueno, ya tenemos ventiladores. Nada más que le voy a decir una cosa a la senadora y a quien nos esté escuchando en el programa. Ofrecerle un ventilador a una persona con COVID no es ofrecerle vida. El 90% de las personas que terminan en un ventilador fallecen. Entonces, de ninguna manera estoy insinuando que debemos no tener ventiladores, para nada, o no tener camas, para nada. Hay que tener camas, hay que tener los ventiladores suficientes y darle una esperanza de vida. La esperanza de vida que tiene una persona que ya está tan grave para requerir un ventilador es de menos del 10%, de aproximadamente el 10%. ¿Ok? Entonces, pues no equiparemos porque tener camas no es sinónimo de salvar vidas. Para salvar vidas hay que atender a estas personas de forma temprana, hay que ir a cortar los contagios, no hay que tener más hospitales. Este es un punto, ¿no? Y el otro punto en donde la senadora fue imprecisa también es esto, en que aquí no está pasando la tragedia que ocurrió en Italia y en España, donde los hospitales colapsaron, entonces la gente moría de otras cosas y, perdón, senadora, tal vez usted no esté enterada de esto, pero aquí ya hay gente muriendo de otras cosas, porque los hospitales están demasiado ocupados atendiendo casos de COVID. Es decir, que hay muchísimas cirugías que se han tenido que postergar casos de gente que ha venido, y pues hay que leer el periódico tantito y ver las noticias que se dan nacionales, porque mire, aquí no hay ya en los hospitales, muchos hospitales están haciendo de lado los casos de la gente que viene infartado con una embolia cerebral y situaciones así de emergencia, que no se están atendiendo porque los hospitales están ocupados atendiendo casos de COVID. Entonces, claro, pues no, o sea, si estamos esperando a decir que algo va mal hasta que de veras, así, la gente esté afuera de los hospitales, así muriéndose en la calle y nos, y entonces, entonces vamos a decir que algo está mal, pues bueno, yo creo que está mal la lógica de pensar así. A ver, este, eso, hay camas para gente COVID, están faltando atención a la gente que tiene otros padecimientos. Eso ya está pasando, senadora. No es que, eso ya está ocurriendo. Siempre ha pasado en este país, lamentablemente. Ah, bueno, pues bravo entonces, que se siga dando, ¿no? No, perdóneme, estamos en un estado de emergencia. Si no leo los periódicos, pues lee la historia, o sea, es que no podemos, o sea, yo coincido totalmente en lo que tú planteas. Este tema no tiene que politizarse en un ambiente tóxico de debate político que llevamos un par de años. Tan es así que cuando dicen, bueno, pues ¿por qué ya López-Gatell lleva el tema? Pues porque Andrés Manuel López Obrador decidió dejárselo a los expertos, y entre los expertos me queda claro que hay distintas maneras, digamos, de pensar una estrategia, ¿no? Kenia se ríe, pero bueno, perdón, pero yo no soy experta. Es que entonces tenemos a los peores expertos del planeta, o sea, el problema es que tenemos al catorceavo experto peor en el planeta. Ya, Andrés Manuel, ¿y todo lo que haga este gobierno está mal? Bueno, pues sí, se me da raro que diga lo contrario. Yo lo que digo es, hay una ruta, hubo un objetivo, creo que se cumplió. Además, en un país donde hay que decirlo, o sea, el abandono del sistema salud es profundo, y eso creo que es una de las cosas que develó esta pandemia en todo el mundo. Los sistemas de salud no han estado a la altura de la población porque se han privatizado, porque se hacen negocios con farmacéuticas. Pregúntale al hijo de Bartlett, seguramente él sí te va a poder informar sobre los negocios. Híjole, ustedes están yéndose, ustedes a fuerza quieren llevarlo al campo político, a fuerza lo quieren llevar al campo político. Eso es lo que ustedes hacen, a ustedes es lo que ustedes hacen. Yo no me dedico a eso. Oye, doctora, no te molestes, evidentemente somos mujeres políticas, o sea, la senadora es una mujer política, yo soy una mujer política, cuando tú hables en términos médicos, te juro que te vamos a agradecer muchísimo, pero nosotros no nos podemos sustraer a una realidad de esos ojos, pues. A ver, entonces están ustedes, permítame un segundo nada más decir algo, permítame un segundo. Es un argumento técnico, todo es súper... A ver, a ver, espéreme. A ver, Lori. Yo entiendo que ustedes son políticas, entiendo, y que ustedes hablan desde la perspectiva política, lo entiendo, claro, sí, pero además de ser políticas, ustedes están en una posición, ustedes tienen asientos en el Senado de este país, es decir, que ustedes están en una posición para la toma de decisiones. Claro. Entonces, más allá de estarse peleando entre ustedes y diciendo... Ahora no nos peleamos, así debatimos. ¿Por qué no toman una decisión? A ver, senadora, yo sí le quiero decir algo. Usted dice que López-Gatell hace muy buenas decisiones. A ver, espéreme tantito. Los muertos que tenemos no reflejan eso, no reflejan eso, que se ha hecho algo bien. Porque yo te escuché y me interrumpiste, yo te preguntaría. Termina, termina, Ziclán y Hernández. Además, que con distintas maneras de pensar y de interpretar lo que ha pasado en la pandemia, sin duda nos duele cualquier cosa que pase en este país. Yo, desde mi posición política, por supuesto, pues soy senadora de un partido y acompaño el proyecto que encabeza el presidente, tengo críticas, pero en este caso me parece que ha habido también muchísima mezquindad para hasta criticar lo que se hace por parte de la oposición. Nada más pongo un ejemplo. En Portugal, la oposición dijo, cerramos filas con las acciones de gobierno y en cuanto se acabe la pandemia nos peleamos. Eso no lo hemos visto en México y es muy triste. Yo le preguntaría en concreto a la doctora, desde tu expertiz técnica, desde tu capacidad oposición, posición no política, sino de experta, que tendría en este momento, suponiendo sin conceder que todo se ha hecho muy mal, en este momento, ¿qué sugiriría al gobierno de México y a López-Gatell y a los gobiernos estatales? Porque además son autoridades de salud y también todo se le quiere cargar al gobierno federal cuando tiene que haber una colaboración entre varios. Entonces, ¿qué propondrías que se hiciera y que no se está haciendo o que se está haciendo mal? Porque mira, por ejemplo, el tema del cubrebocas que mencionaba Kenia, me queda clarísimo que hay distintas posiciones. Hay expertos que dicen que es fundamental su uso y el mismo Gatell y otros expertos han dicho que sí sirve y es importante, pero tampoco es súper eficiente. Y tenemos distintas posturas, incluso al interior de mis compañeros de movimiento, en el gobierno federal, en efecto, tenemos a Andrés Manuel, que uno usa cubrebocas, pero en la Ciudad de México vemos a Claudia Schembaugh impulsando además el uso de cubrebocas constante. Ahí me queda clara que son visiones de expertos distintos. Pero yo te preguntaría, sin caer en la mezquindad, sin caer en las filias, en las fobias respecto a este gobierno, ¿qué propondrías que se debería de estar haciendo o que se podría hacer mejor para lo que sigue de la pandemia? Porque todavía esto, en algunos estados, en el caso de la Ciudad de México, pues va para largo un rato, ¿no? Y si, digamos, tú dices, todos han hecho muchas cosas mal y está muriendo mucha gente por eso, bueno, yo te preguntaría como senadora, ayúdanos, o sea, proponos qué podríamos hacer mejor o qué podríamos proponerle al gobierno actual para que deje de haber muertos. Porque la postura de la oposición, y con eso termino, de repente pareciera, y es muy grave, muy delicado, que disfrutan que haya más muertos. Es decir... Oye, Lali, eso me parece verdaderamente mezquino, que lo digas. O sea, perdóname, no por Dios. No puedes esbozar eso que acabas de decir. Mira, es inhumano, es una falta de inteligencia, es una falta de respeto. Yo no sé si tú en tu casa, y tú tus amigos, y tú tus familiares hoy están sufriendo un problema con alguien en el hospital, o con alguien enfermo, o con alguien que ya ha fallecido. Yo sí, yo sí. Y no te atrevas a decir una tontería como esa. Yo sí, yo sí estoy en medio, por supuesto, de un problema con un amigo que acaba de salir después de más de 20 días entubado. No te atrevas a volver a repetir eso, porque es una falta de respeto para la gente. No, es una falta de respeto para las personas que están en la zona. No, no, no. Es una mezquindad lo que acabas de decir. No, no, perdóname, pero no. La gente que está enferma, ¿tú crees que ve el debate? No te atrevas a decir eso de verdad. Mucho menos te atrevas a decirlo cuando hay decenas de personas que hoy están enfermas. ¿Tú crees que la gente celebra el nivel de debate que ustedes están dando cuando están enfermos, cuando están padeciendo? Por supuesto que te lo digo con toda preocupación y humanismo. Me parece muy delicado. No se nota. No se nota. No se nota. No se nota. Lo más. Eres irresponsable con eso que acabas de decir. Mira, el único irresponsable que ha dicho aquí que le quedó con manila al dedo es el presidente López Obrador. A nadie más le quedó con manila al dedo. Ustedes se están comportando de una manera mezquina. La gente está... Por favor, Siflali, te la vivías cuando eras oposición, te la vivías reclamando. Todo lo reclamabas, todo lo, digamos, lo politizabas, lo polarizabas. Por favor, antes para... Por favor, no, no. A ver, Kenia, Siflali, Siflali, has hecho una pregunta que me parece que es interesante para la doctora Lori. Lori, ¿qué habría que hacer para que se confusiera esta circunstancia tan triste, tan grave que está viviendo México? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, sí. Muchas gracias por la pregunta, senadora Hernández. Muchas gracias por la pregunta. Creo que esa es la pregunta fundamental, de hecho. Esa es la pregunta fundamental. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer para así cambiar el rumbo, para hacer las cosas mejores, para corregir lo que se ha hecho mal y para empezar a salvar vidas? Hay mucho que se puede hacer. Usted hizo una puntualización cierta, que ahora, pues bueno, los gobiernos de los estados tienen gran parte de la responsabilidad. A mi manera de ver, y esto lo he hablado ya con varios gobernadores de los estados, a saber, para que lo sepan ustedes, senadoras, ya estoy yo en pláticas con algunos gobernadores de algunos estados, en donde allá sí tienen la disposición para hacer las cosas, en donde ellos sí quieren ver por su gente y salvar vidas, y llevar estrategias que realmente permitan contener la pandemia, para que sus actividades económicas puedan realmente volver a florecer, sin poner a la población en riesgo y sin sacrificar la vida de nadie. Entonces, si hay mucho, senadora, y las dos para ambas, pues, ¿qué se puede hacer? Entre otras cosas, hay que empezar por hacer lo que siempre se ha querido negar, que es ampliar el número de pruebas. Yo ya le solucioné a dos gobernadores la forma de hacerlo. Es decir, esto no es algo costoso, no es algo privativo en términos de costos ni de nada. Hay laboratorios que están dispuestos a hacerlo, que ya tienen las autorizaciones, tanto de COFEPRIS, como de LINDRE, como de todo para hacer estas pruebas. Hay que conseguir los equipos, se necesita una inversión que realmente es mínima en comparación a lo que están invirtiendo para, vamos a poner, ventiladores que no ofrecen vida. Esto sí ofrece vida, ¿ok? Y entonces, hay que ampliar el número de pruebas. Las pruebas no son indiscriminadas, desde luego. O sea, no es, vamos a poner a la gente en la calle, a ver, pásele a tomar su prueba. No, no, claro que no. Esto se hace con inteligencia, es inteligencia. Se hace uso de las tecnologías de información para hacerlo eficiente, lo más eficiente posible. Se va a grupos estratégicos. El primer grupo que se tiene que proteger, desde arriba hasta abajo, el primer grupo es el gremio hospitalario. Ellos deben de tener acceso amplio, vasto, gratuito, a pruebas. Y no hablo de los médicos o de los intensivistas. Hablo desde esos, hasta las enfermeras, los camilleros, los de intendencia, hasta el vigilante que se para en la puerta del hospital. Si no cuidan a su ejército, es decir, pues, ¿cómo es posible que no se cuida al ejército? Somos el país que presenta más muertes por COVID, más contagios y muertes por COVID a nivel mundial, ¿sí? En el cuerpo médico, en el cuerpo hospitalario, ¿ok? Esto es una vergüenza y no tiene disculpa alguna. Se empiezan por ahí las pruebas, ahora se agarran los casos, pero que se cambia la estrategia. No se va atrás los casos que están sintomáticos, no se va atrás los casos que son severos, ¿sí? Se va atrás quienes contagian más, porque la meta es cortar las cadenas de transmisión. Se corta la cadena de transmisión. Si se impide un contagiado, esto impide que haya un enfermo. Si se impide al enfermo, se impide al hospitalizado. Se impide al hospitalizado, se impide al muerto. ¿Me entienden cuál es la secuencia? Lo que está ocurriendo ahora es, se ve por la capacidad hospitalaria, se ve por la capacidad, pero esto no se atiende. Entonces, la gente se sigue infectando, se sigue infectando, se sigue infectando. Pues, siempre van a haber enfermos y siempre van a haber hospitalizados y siempre van a haber muertos. Y entonces, siempre tendrán que seguir ampliando, 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 porque mientras no corten la llave, el origen del problema, pues siempre va a haber más acá. Y tarde o temprano van a colapsar, punto. Tarde o temprano van a colapsar, ¿ok? O bueno, o dejen morir a la gente en su casa. También esa es otra solución, ¿no? O sea, ok. Hay poco que se puede hacer por la gente ya que va al hospital. Hay que enfatizar ese punto, ¿ok? En cambio, vamos a ver por los asintomáticos. Entonces, cada caso, cada caso, en nuestro país ya el problema está demasiado disperso. Hacer lo que hizo Corea del Sur ya no se puede hacer. Corea del Sur, por cada caso, digamos, llegó a rastrear así hasta 12.000 contactos y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, hasta las últimas consecuencias. Bueno, es evidente que eso ya no se puede hacer. Ya pasamos ese punto. Se pudo haber hecho al principio. Ahora no se puede hacer. Pero ahora sí se puede hacer esto. Contacto. ¿Perdón? Que fue un poco lo que se intentó en la primera etapa, pero llegó un punto en el que ya no se le dio... Sí, cuando hubo 12 infectados, senadora. Cuando hubo 12. Cuando hubo 12 infectados, que fue cuando se pasó a la fase 2. A la fase 2, ¿sí? Digo, muchas veces lo ha repetido el doctor López-Gatell. No nos esperamos. Cuando hubo 12, nos fuimos a la fase 2. Fue lo que él ha dicho muchas veces, ¿no? Entonces, ok, cuando hubo 12, tiró la toalla y dejó de seguir los contactos. Ya no se hacen contactos, ya no se hacen pruebas amplias, no se hace nada. No se aísla la gente obligatoriamente y esto. Bueno, ok. Entonces, sí, o sea, digo, no fue que era muy complicado. Era que ya tenían previsto que no se iba a hacer en nuestro país. Ok. Pero pues hay que hacerlo. Bueno, doctora Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, quiero agradecerte infinitamente, Lori, muy valioso lo que has dicho. Has puesto el dedo en la llaga de manera fundamental. Citlaly Hernández, senadora de Morena. Kenia López-Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Quiero agradecerles de verdad muchísimo su paciencia, sus conocimientos, el haber tenido la prestancia de compartir con nosotros este tiempo. Es evidente que es un tema muy importante la salud de los mexicanos y de ahí que los ánimos se caldeen. Lori, te agradezco de verdad muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros, doctora en Ciencias Médicas, profesora e investigadora de microbiología de la UNA. Muchas gracias, Lori. ¿Con qué nos quedamos rápidamente? ¿Perdón? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos en... Hay que cuidarse mucho, hay que ponerse el cubrebocas, hay que salvar vidas, hay que seguir alzando la voz. Hay muchas gentes que quieren que esto se solucione, hay que seguir haciendo para que se solucione. Eso. Y cuidarnos, cuidarnos, sean responsables, usen el cubrebocas, lávense las manos, etcétera. Todas las medidas de prevención son muy importantes. Con eso y muchas gracias por la invitación. Fue un placer realmente conocer a las senadoras, conocerte a ti y estar en este debate que sí me pareció finalmente que fue algo productivo y lo agradezco realmente. El agradecido soy yo, por supuesto, y el público. Necesitamos escuchar voces autorizadas como la tuya, Lori. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Citlaly Hernández, senadora de Morena. Rápidamente, ¿con qué nos quedamos, senadora? Bueno, eso. Me parece que es un momento difícil para todas las sociedades y que amerita el compromiso, la inteligencia y la responsabilidad de todas las partes. Hay que estar muy informados, informadas. Y coincido, hay que seguir fortaleciendo el llamado a tomar las medidas. En algunos estados prácticamente ya se está volviendo a salir. Pero bueno, tomemos las medidas, cuidémonos, cuidemos a los demás y sigamos fomentando el debate de las ideas a favor de objetivos comunes. Que eso me parece que se vuelve urgente en este país, donde a veces el debate se torna un poco, pues, hacia otros lados. Y, pues, agradecerte también mucho a ti, a la doctora, a la senadora. Pues, estamos al pendiente. Y gracias por este espacio también, Tony. Muchas gracias. Gracias, Citlaly Hernández, senadora de Morena. Gracias, de verdad. Agradecemos también a la senadora Kenia López-Rabadán. Ella es senadora del Partido Acción Nacional del PAN. Rápidamente, ¿con qué nos quedamos, Kenia? Me parece que lo primero que hay que recordar es que este gobierno no lo ha hecho bien desde un principio. Hubo, desafortunadamente, una concentración de decisiones en la Oficialía Mayor, por ejemplo, de Hacienda, que provocó desabasto de medicinas desde antes de la pandemia. Así que, ocupar el tema de la pandemia como pretexto de lo que se está haciendo mal me parece absolutamente preocupante. Yo creo que hay que reconocer, por supuesto, que esto es un tema internacional. Que nada, ningún gobierno, ni este, por muy ineficiente, corrupto, soberbio que sea, hubiese querido estar en medio de una pandemia como la que se está viviendo a nivel internacional. Pero que sí es un hecho que los países que lo han hecho bien están teniendo mucho mejores resultados. En México se ha hecho mal, en México se han tomado decisiones desde el capricho, desde la arrogancia. Y esas decisiones han costado vidas en nuestro país. Yo quisiera despedirme diciéndoles a los mexicanos que, por supuesto, que las cosas no se deben politizar, pero sí se deben exigir hacer mejor. Y hacer mejor significa mejores posibilidades para que si tú, yo o cualquiera de las personas que nos rodea tiene la enfermedad o tiene algún problema médico, el que sea, porque hoy están colapsados los temas paralelos a esto. Hay una falta de medicamentos. No se están haciendo operaciones para otro tipo de enfermedades. Y seguramente quienes nos escuchan lo saben o lo están viviendo. Así es que decirles, claro que se pueden hacer mejor las cosas. Claro que este gobierno debe de reconocer sus errores para así poderlos cambiar y mejorar. Es muy lamentable que estemos en un desafortunado lugar, 14 de 200 países en muertes. Y eso López Obrador lo debe de entender. A mí la verdad es que me parece que el doctor Gatell va a terminar siendo el pagano de todo esto, pero el responsable de las decisiones de este gobierno se llama López Obrador. Y el partido político responsable de este desastre se llama Morena y eso no lo podemos olvidar. Gracias, gracias, Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Pusimos el dedo en la llaga. Gracias a todos. Pásenla muy bien hasta la siguiente emisión, entrevista, debate, opinión. Gracias. Gracias.